Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé Hola, somos la familia Dibelli y en esta ocasión tenemos a una chef internacional, Pekini Viene a deleitarnos y vamos a hacer un pan este... El famoso pan japonés Es correcto A ver qué tal nos queda ahí es poco Pues bueno, vamos a invitarla, vamos a darle un fuerte aplauso A la chef Pekini ¡Ey! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hola! 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 A ver, ¿con qué? ¿con qué vamos a empezar? Pues vamos a hacer el famosísimo pan japonés, ¿verdad? Que en la vida lo he hecho Permítanme, vamos A ver, señora Gracias, mi vida Qué gracia hermosa A ver, vamos a estar aquí Ay, gracias Bravo, bravo, bravo Bueno, pues vamos a hacer este pan japonés Que en la vida lo he hecho, ¿verdad? Pero porque estamos llegando de Japón Entonces vamos a aprovechar el ampliaje Y para eso necesitamos ¿Sabes de ver? Sí, poquito ¿Tú sabes ver? Sí, perfecto Vamos a ocupar 130 gramos de azúcar Muy bien ¿Qué dice aquí, por favor? 60 gramos de maicena Ay, sí, soy un maquete Aquí Regamos de harina Perfecto, mis vidas 100 gramos de mantequilla 100 gramos de queso crema Perfecto Y 130 mililitros de leche Perfecto Necesitamos También 8 yemas de huevo Huevito Ah, sí, 8 yemas de huevito Ah, sí, de huevito No, huevito Ah, 8 yemas de huevito Perfecto Perfecto Y 13 claras de huevo Huevo Huevito Huevito No hay que ir a clases, mis vidas Sí, hay que ir a clases Bravo Perfecto Un aplauso a los ingredientes Mucho gusto Muy bien Pues vamos a empezar Claro Vamos a empezar Ah, sí, oigan, no A mí me encanta bailar Antes de empezar las receptas Entonces vamos a invitar a esta alegre familia, ¿verdad? ¿Vamos a bailar? A bailar A bailar Vamos a bailar ¿Preparados? ¡Oh! Echadle Falta el cuerpo, falta el cuerpo De dedo De la izquierda Echadle, échale Échelo. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya se está! ¡No, pero ya sí que es el plavo! ¡Uuuuh! ¡Está bien! ¡Perfecto! ¡Chao! ¡Wow! ¡Bien, bien! ¿Ya andamos en calcuchito? ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Necesitamos! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver quién a los dos se va a animar. Yo. Perfecto. ¿Cuál le aprendiste? ¿Pekini? ¿Dónde estás? ¿No está aquí? Pero hay dos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Y eso nos ayuda a echar? Pero fuego bajito, porque si no vamos a hacer aquí en la tabú. Perdón, esto pasa como un hombre no cocina. Vamos a echar la mantequilla, por favor. Cucharita. 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 Una cucharita básica. Toda. 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 Toda mi vida. El queso crema también, por favor. ¿Cuál es el queso crema? Este. Yo. Vamos despejando. Aquí la cocina nunca está sucia. Nunca. ¿Por qué no? Y la lechita. También. Está bien. Y lo vamos a remover hasta que todo esté bien integrado. Está bien. Por favor, ahí es un caldo. ¿Cómo has estado? Fuerte, no se escucha mucho. Fácil. Más. No se les acerque. No se les acerque. No se les acerque. No se les acerque. Fácil, despacio. Fácil. Más. Vamos señora. ¿Y qué das cuentas? Nada. ¿Y qué das cuentas? Eso. Con esto, hace brazos, nada de gimnasio, nada que me devolviendo, esto que yo tengo, me devolviendo, ella con esa madre de casa, pues si cocina, pues yo no me meto. Pero, ¿qué ve ahí? Es que es la receta. Ah, qué bueno. Ya todo es... ¿Luego lo atacan a uno? No, no, no. Yo creí que era un video de cómo saciar el pan. No, 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 no. Ah, ok. Muy bien. Siga, estoy moviendo eso. No, 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 no. No, 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 no. Ahora vamos a dejar al hombre de su casa. Necesitamos ocho llenos de dos perfectos. A ver, ahí va. Pon ese mismo. Vamos a batir, batir, batir. Aquí tienes todos los perfectos. ¿Cómo ves a papá? ¿Bien? ¿Mal? Y luego poco a poco le voy a ir echando esta mezcla por favor. Y no le deje de nuevo el coco. Perdón, Marta. A ver, el hombre va a terminar con unos brazos. A mí nunca. Echale, échale, cante. Vamos a ver. Sigue así, escucha. Vamos a ver una colabella. Una colabella. ¡Pueducion! Vamos para hacer un hilo después. Rápale a la olla, oiga, pues que salga todo. Para eso, para la mamá. No, 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 no. No como la tele. Ay, no, no es lo que es pura. No, no, no. No estamos en épocas duras, sino para desperdiciar. No, no, no. Todo, todo, todo. Bueno, señorita. Sí, ya está. No, 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 vamos a seguir. Por favor, ¿está en su casa? No, 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 no. No, no, no. Sí, ya está. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Muy bien. No. Ya dice que lo dejamos ahí. Ya. 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 Ahora, ¿quién va a hacer el trabajo más fuerte? Él también. El siguiente. Yo, yo. Entonces vamos a hacer esto aquí. Siempre nosotras, nosotros ya les toca ir. No, yo se lo detengo porque si no me voy a hacer un batido. Y vamos a echar las harinas. Sí, por favor. Vamos a empezar con la harina de aquí. ¡Vamos! Echale aquí. Despacio, no. A ver, a ver. Fíjese como lo va a hacer así. Lo va a hacer ahí. Y no es el blanco. Pero así con paquecito, con rindos y todo. ¿No lo robó? No, no, no. No, 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 así. Echale así. Se ve a traerlo por dentro de su música. Eso, no, no, no. La flop, la flop. A él le va a hacer. Muy bien. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Mal. No va a ocupar. Ya, ya, nada. Sí, sí. Muy bien. Muy bien, ahora voy a verlo a donde se va, por favor. Sí, creo que sí. ¿Se va a seguir ocupando? No, ese ya no, mi amor. ¿Por qué le haces? No, es que... A su sentimiento... A su sentimiento porque... Sí, porque nadie los había ganado favoritos. Mírame, amor. Mírame, amor. Esperamos que... Ay, déjala la bendición. Mírame, mamita. Fíjese que mi cielo hermoso, mi amor de Dios. Espele bien, sin miedo. No pasa nada, casi. Pero es con ritmo. A ver, a ver. Ey, 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 ey. Bravo. Échale la bendición a tu papá. Mámele, mi amor. No quieres. Aquí no obligamos a nadie. Mi amor, te cuidan todas las agentes. No hay secretos. 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 Oigan, ¿qué pasó aquí? Perfecto. Y mientras aquí el hombre de la casa nos ayuda a precalentar el horno, mamá. No sé a cuántos grados. Déjenme checarlo. Ya sabes, te pasa. ¿Cuál quedó? Este. Lo debo calentar, precalentar. Ah. Ok. 160 grados. 160 grados. Por aproximadamente unos 5 minutitos. Era unos 10 minutos. Ajá. No sé por cuánto tiempo, pero quizá quiere tardar un ratito. Ok. Muy bien, póngala. Tómale. Ah, pero miren. Aquí es lo que nos encontramos. Sorpresas. Díqueme. Jajajaja. 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 Jajajajaja. Jajajaja. Jajajaja. Aposta. Jajajaja. Jajajaja. Jajaja. Jajajaja. ¿Tú? Sí. ¿Escuchó la batería? Sí. ¿Acéutale? Sí. Jajaja. ¿Quién presenta? ¿Se cierra el señor? Gracias. Fíjense que va bien. Fíjense que va bien. Perfecto, ahora... Vamos a hacer los siguientes. Vamos a batir las claras de los huevos. Claras de los huevos, ¿verdad? Aquí está en la mesa, para que con el que quieras. No hay problema. A ver, ¿pueden buscar la receta? ¿La qué? La noté en el teléfono. Ah, ya. No lo veo aquí. ¡Oh, Dios! ¿Qué dije? Internacional. Bueno, es que también tiene muchas recetas que... Claro, claro, claro. Sí, sí. Voy a sacar... Me gusta que se ha presentado en el teléfono. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Ya. No hay problema. No hay problema. Son las clave, son las malas, son las malas. Vamos a empezar con la coquita. ¡Pero cuéntenle algo de mi trayectoria! ¡Para que se escuche! No, mi trayectoria es muy corta de música. ¡Pero cuéntenle algo de mi trayectoria! ¡La princesa nos va a ayudar! ¡Echale mano! ¡Echale mano! ¡Uy! ¡Echale mano! ¡Echale mano! ¿Te ayudo? ¡Pero cuéntenle algo de mi trayectoria! ¡Perdón! ¡Si la cocina, no sé si se lo cocinamos! ¡A ver así! La prueba de fuego la vamos a hacer con el señor de la casa. Si lo volteamos y no se cae su cabeza quiere decir que ya está listo. ¡Muy bien! ¡Y se cae con ya! ¡Pero ahorita que sí no podemos hacer la prueba después de la cabeza del señor! ¡Si lo diablamas nos van a detener! ¡Si lo alcanzamos! ¡A próxima pal設 fuera a Karasha vielleicht, aproveita la mansión! ¡ explanation! Añajen muchos camas dos muebles. ¡No? ¡Marchetes! Marchetes... Cuchillos... Me voy a dejar algo, no? mira ! Eme de oro que sabían Toma un saludo Vamos a hacer la prueba con el señor de la casa, si esto no se cae, quiere decir que esto ya está, si se cae, si se cae quiere decir que falta ahora y el señor se te lo Me mira, uno, dos, tres, ya quedo perfecto ¿A que se ha traído esto? A ver, el señor mette la mano y probalo Llévalo Ya tú puedes probarlo La señora está comiendo, se lo hace mejor, que bueno que te guste. Ahí va el otro metro, a mano. Está rico. Ok, y luego vamos a empezar a envolver esto. Es rico, ¿verdad? Está feo. ¿Está feo? No, está muy rico. Este merengue lo vamos a empezar a pasear acá, con movimientos envolventes, porque si no... No queda. No queda, se rompe. ¿Qué es eso? Tienes que hacer. Vamos a ir envolviendo esto, con mucho amor, cuidado. Y estábamos en que aquí la señora Alejandra cantaba, oigan. Hoy me dijeron que se echaba unos palos más o menos. El señor Martín. Él sí, él sí canta. ¿Eso? Sí, eso sí. Creo que esto ya está. Ya está. Muy bien. Cuento, Dios quiera que me quede. Y si no, pues los comemos. No queda nada. No queda nada. De aquí nada se desquiere. ¿Quieres eso? Nada, nada. ¿Me pasan el molde, por favor? Sí. Sí, gracias. El horno. Está caliente. Ah, sí. ¿Está caliente? ¿A la una? Ya vamos a la una. Está caliente. ¿Maja? Ay, a ver un trato. Pero está caliente, ¿me qué? Está caliente. Pero del horno, no. ¿Está rué? Ah, sí. Pero está muy caliente. Vamos a vaciar la mezcla. Vamos a explotar aquí. encerado, muy bien ok, todo esto bien revolvido revoltado, como abre medio color vamos a hacer acá wow pero que creen que para que nos quede bien chavoso tenemos que hablarle bonito antes de meterlo al horno cada uno le va a decir algo mami, ser pan para que nos quede ok escucho así me dijo a mi a ver bebe por favor no nos hagas quedarnos con los manguerinos hazte rápido porque ya tengo meses de probar vamos a dejar en el horno a 160 grados por 25 minutos vamos a dejar un poco más bien esto es muy rápido vamos a dejar un poco más bien hasta que esté y lo vamos a dejar se puede valer moriría ok vamos a vaciar agua aquí echamos agua caliente con el horno y lo vamos a dejar al horno no se me acuerdo con nada como así para que suba y es tanto lo puse al revés ok no se me acuerdo con el horno a la boca no se me acuerdo con el horno a la boca si quieres dormir si quieres dormir no se me acuerdo con el horno a la boca no se me acuerdo con el horno a la boca no se me acuerdo con el horno a la boca vamos a dejar un horno a la boca ¿Qué? Entonces vamos a pedirle aquí al hombre de la casa que me dé permiso porque ni el café me dieron en lugar de dar mi cafecita. Pero bueno, ya leí. A ver si funcionó el que le hayamos hablado bonita a nuestro par. Ah, sí. ¿Listo? Listo. A ver, vamos a ver. A ver, esto. Qué rico fue. Guau. Guau. ¡Belísimo! ¡Belísimo! ¡Muy bueno! Guau. ¡Muy bueno! ¡Guau! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Que se nos hace el favor de poner este acá. Chiquito. Esto se hace el anote. Ahí está. Para poder tirar este largo. Entonces la danse con mucho cuidado porque está harto caliente. Harto caliente. Harto caliente. Chiquito. ¡Delicioso! Vamos a intentar, vamos a arriesgarnos a... A zaparlo, a quitarlo. ¡A desmoldarlo! No a zaparlo. Ja 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 ja. O quitarlo de ahí, pasarlo a otros topes. O pues. Una charola. O una charola. ¡Gracias! ¡Mira mi vídeo! Vamos a ver que tenemos conmigo ¡Ay esta huele! ¡Ay si quedo! ¡Listo! Vamos a intentar pasarlo a otro molde Y si no, ya lo dejamos aquí Ahí quedo bien A ver, ya si yo vamos a hacer Vamos a ver si nos queda Está super importante Un, dos, tres Y ya está Vamos a botar azúcar Y si no ni los que nos... Vamos a botar azúcar Lo dejamos arriba y listo, para darle el toque final vamos a poner unas fresitas, vamos a poner unas ricas y deliciosas fresas, esperando que el hombre se pase de su lado, yo se las paso, y ustedes las van a poner, así, alrededor, o separado, así, o separado, así, o separado, como un círculo, bueno aquí hubo un pequeño errorcito, vamos a seguir cortando preta, y en el centro, vamos a poner, 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 y en el centro, vamos a poner, 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 y ya está, vamos a poner, vamos a poner, vamos a poner, voy a poner, no se te vuelen, Cuando quieran Pero ya nos prometiste Ya bueno, el time le prometiste a la chaviza Este, que vas a regresar con nosotros Claro, pero los que me traen Me habrá la guisa, me habrá la plaza Y el café Pero cuéntas que vamos a hacerla para la próxima Vamos a hacer Un grado ricas y deliciosas Que están pillan Un tipo machete No puede ser muy chido Estilo mamatón Estilo mamatón Nos esperamos, no falten Gracias criaturas del señor por haberme invitado Me de con otro look, claro También vamos a hacer después Pan de muerto, a ver como nos sale Vamos a hacer Calabazas con chocolate Un pavo relleno, porque no Al estilo de mi mamá La calabaza Y a ver que en diciembre A ver que hacemos Galletas, todo lo que quieran Perfecto Ya quedó Ya vamos a seguir Ahora degustándolo Pues bueno Somos la familia de Belly Ha sido un gusto De nuevo saludarlos Estar aquí con ustedes Gracias Y pues aquí con la chica internacional Pekini Pekini Un aplauso por favor ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!